señores se me rompió el iphone x después de la intro, ustedes saben lo que yo digo siempre buen ánimo como quieras señores para adelante porque la vida sigue bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es josé miguel y hoy te voy a enseñar que se me rompió la pantalla de mi iphone x después de la intro te digo cómo es difícil decir esto pero para adelante señores y así mismo como ustedes lo oyen se me rompió la pantalla del iphone x aquí así se ve déjame bajar el brillo un poquito porque ustedes puedan notar en cámara o sea tiene dos rayas una raya morada y una raya verde o sea yo estaba en gimnasio super vivo dándolo todo dando el pechado y toda la cosa y quise hacer una fotografía pero yo tengo la mala costumbre no me la costumbre sino como que creativamente yo pongo como que los celulares pegados de o recortados de cualquier cosa para coger ávulo y simplemente lo pongo automático para hacer la fotografía pues yo lo puse en una de las máquinas alguien me llamó rápidamente mire para atrás y el celular se cayó y parece que cayó en la parte mentálica de la máquina y como este cover señores si ustedes tienen este cover cámbienlo porque no tienen nada porque básicamente le dio le dio con la parte de metal y cuando lo reclují así está o sea señores me dio un poquito de rabia conmigo mismo que contra les cayó se cayó tan pendejamente pero y me quise incluso hasta juzgar a mí a mí mismo por este hecho pero señores y igual y estáis 20 y 20 la cosa pasa a mí no se puede usar por por cualquier cosa o sea dios tiene más que darme que yo pedirle yo sé que por ahí vienen más más teléfonos a mis manos y simplemente es una pantalla para yo gracias a dios puedo ahorrar y comprarla y hubiese sido peor que hubiese caído una máquina arriba hubiese chocado un carro hubiese dado cobre yo hubiese muerto y como que este no es un momento de preocuparse o de yo preocuparme por una pantalla que es plástico por un celular porque el celular viene y va la vida no o sea y yo como que quise juzgarme como que hay no pero también lo cogí con calma porque señores la cosa está muy difícil y no es la verdad que por un celular yo voy a arruinar como que mi estado de ánimo o mi vida no te lo niego si me sentí un poquito triste ayer incluso más pero yo lo superé o sea simplemente pensando que hay que seguir adelante y que son pruebas de la vida que son necesarias para tu aprender que en lo material no hay que poner tanto valor porque al final de todo viene y va y lo importante es nuestra vida y nuestra felicidad así que nada mi consejo es que cuando vayas al gimnasio no lo pongas en todos los lados para hacerte foto como yo o simplemente no lo dejes caer en verdad ha recibido mucha caída porque se me ha caído muchísimas veces incluso hasta rodado pero esta vez fue la definitiva y yo lo voy a mandar a arreglar la pantalla cuesta ocho mil quinientos pesos donde yo lo voy a comprar no lo voy a mencionar porque eso cuesta publicidad para yo la páguenme para eso lo digo a la gente de la tienda pero voy a cambiarla y después que la cambie yo le digo qué tal en los comentarios en la página de comunidad pero así se ve el iphone de tecno pink en 2020 en 2021 perdón así que nada que decirte comenta dame tu pésame por favor por favor dame tu pésame que lo necesito en este momento tan triste de mi vida en serio lo necesito así que comenta dale a like si te gustó el vídeo y suscríbete si eres nuevo por aquí y bienvenido a esta gran familia que es tecno pink no es la barbie tampoco la fuente de la glosa eso es el niger en tu canal de tecno pink con más contenido para ti hasta la próxima que dios se bendiga y ánimo